Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, mis mejores deseos para este año 2017. A cada uno de ustedes que nos ha venido acompañando todo este tiempo aquí, haciendo su labor periodística, pero también a sus familias. Y a través de ustedes a todo el pueblo hondureño. Quiero que Dios nos traiga muchas más bendiciones que las que ya hemos tenido estos años atrás para este año 2017. Y a poner todo el empeño, nuestro compromiso, cada uno de los hondureños, para sacar adelante este país. Porque seremos nosotros los responsables de que Honduras despegue, como tuvo que haber sido siempre. Hoy quisiera tocarles unos tres temas. En primer lugar, quiero referirme al tema de seguridad. Desde el año 2013 para acá, la tendencia a la reducción de la actividad delictiva sigue siendo una constante. Obviamente que quisiéramos avanzar mucho más en algunos aspectos. Sin embargo, también, como lo dijimos hace unos años, y lo dijimos al inicio del año que terminó, el tema del riesgo, de las repercusiones, o si le llamamos de otra manera, las reacciones del mundo criminal, también había que esperarlas. Este año, 2016, que pasó, probablemente por la desmovilización que empezamos a hacer de los principales cabecillas de maras y pandillas que operaban desde los centros penales, hacia la cárcel del Pozo, eso trajo reacciones. Reacciones que se tradujeron en luchas entre las diferentes bandas, pero también a lo interno de cada una de ellas. Por liderazgos, por control de la organización, por control de territorios, y miramos en este año un número importante de hechos lamentables a nivel de lo que ustedes conocen como masacres. Sin embargo, a pesar de eso, la tendencia se mantiene ligeramente hacia la baja en los índices de violencia. Obviamente que el paso de la droga por el país al disminuirse, también nos genera una confrontación a lo interno de las bandas criminales que se dedican a este tipo de menesteres. Pero la hoja de ruta sigue su curso y este año se va a caracterizar por el inicio del proceso de consolidación del nuevo sistema carcelario o penitenciario del país. De tal manera que también habrá que esperar reacciones, esperando, obviamente que eso no detenga en ningún momento lo que hay que hacer. En ese sentido, también yo quiero compartir algunos datos que son reveladores. 3.412 detenidos por tener orden de captura, 1.188 por tráfico de drogas, 9 entre extraditados y quienes se entregaron por la presión de autoridades hondureñas y autoridades también de otros países, 803 kilos de cocaína decomisados, igual 36 mil libras de marihuana, 3 narcolaboratorios destruidos, 70 bandas desarticuladas, 85.3 millones de lempiras decomisados y en el caso de uno de los delitos que más golpea a la gente, que es el delito de extorsión, también se ha ido mejorando, se ha ido avanzando, aunque los desafíos han sido enormes, pero la fuerza anti-extorsión reportó que ya el pueblo hondureño ha dado ese paso de denunciar, tenemos aquí 1.147 denuncias y 677 detenciones que tienen que ver con el delito de extorsión. Alrededor de casi 70 millones de lempiras se evitaron pagar en concepto de extorsión. Falta mucho, hemos avanzado, pero falta mucho todavía. A países como Colombia le tomó alrededor de 12 años consolidar un esfuerzo de esta magnitud. Creo que hemos avanzado de manera más acelerada a nosotros, sin embargo, reconocemos que falta mucho y no podemos retroceder un tan solo milímetro. Quiero también agradecer a la CONAPREM. Lo que miramos durante las fiestas de fin de año fue un compromiso de gente voluntaria, de operadores de justicia, policías, fuerzas armadas, cuerpos de socorro, copecos, entre otros, y una enorme cantidad de voluntarios que dejaron de estar con su familia, con sus amigos. Dejaron de estar en las fiestas por entregarse a atender al público. Y eso yo lo agradezco, como estoy seguro que el pueblo hondureño lo agradece también. Y los avances han sido notorios. Pero también creo que hay que ponerle mucha atención a cómo contribuyó el estímulo de la recompensa a los ciudadanos que nos dieran datos que finalmente nos llevaran a la captura de los famosos gatilleros o gatillos alegres. Esas cosas a esta altura del tiempo no tienen ninguna justificación. Yo quisiera pedirle a los jueces, a los fiscales, a los investigadores, que le den prioridad absoluta para llevar a la justicia a quienes dispararon al aire y se tengan los elementos contundentes de que a consecuencia de esa bala perdida, hirieron a personas y muchas veces, en algunos casos, murieron seres humanos. De tal manera que eso también requiere del acompañamiento de ustedes, amigos de los medios de comunicación, para crear esa cultura. Estamos hablando de que hubieron 205 denuncias a través del 911. 911. 205 denuncias. Obviamente están en proceso, probablemente no todas. Van a terminar siendo ciertas, pero el simple hecho de comenzar es un gran paso. En este espacio también de las fiestas de Navidad, yo quiero destacar el enorme éxito que tuvo Navidad Catracha. Impresionante a lo largo y ancho de Honduras, vías navideñas, carioquis, nacimientos, posadas, conciertos, en fin, bueno, tamaleadas, una enorme cantidad de festejos. Y lo que más me llenó es que la empresa privada, las iglesias, líderes comunitarios, voluntarios, artistas, se dieron para que la gente más humilde y luchadora de Honduras tuviera ese espacio de celebrar la Navidad. Esa solidaridad que se vio a flor de piel, necesitamos seguirla cultivando. Y a todos los que participaron en Navidad Catracha, hoy quiero agradecerles de todo corazón. Y me alegra que esta tercera Navidad Catracha haya sido mucho más exitosa que las que ya ha pasado. Así es que felicitaciones a todos y todas. Ahora les voy a hablar de los cambios en el gobierno. Lo dije en su momento, gracias, lo dije en su momento, que en el llegado al tiempo de iniciar el proceso electoral, mi prioridad seguiría siendo el gobierno. Hoy, que estoy inscrito como precandidato de dos movimientos de mi partido, los líderes de mi partido, a todo nivel, tienen claro algo. Yo le voy a dar prioridad a la acción de gobierno. Obviamente que el proceso electoral ha iniciado. Y alguien tiene que llevar a cabo las tareas electorales. No quiero que se confunda la responsabilidad de gobierno con la responsabilidad electoral del individuo que va en una campaña o del partido político. En ese sentido, quienes van de candidato, se han estado a los principales cargos de la administración pública, tendrán que irse a su actividad y quienes también han decidido por apoyar al partido en las tareas de la campaña. Ese será un grupo. Queremos que esté totalmente dedicado a ello y que quienes estemos en el gobierno estemos dedicados ahí. Y, obviamente, habrá momentos, en lo personal, que tengo que hacer una actividad de orden política. Pero estoy asegurándome de que sea el menor tiempo posible y dedicarle la mayor cantidad de tiempo, como debe ser, a la acción del gobierno. En ese sentido, la gran mayoría de los cambios que se están dando a partir de esta semana tienen que ver con esa lógica de dos equipos separados. También tenemos algunos cambios que obedecen a razones de orden personal, como en el caso de la abogada Carla Cueva. Pero, a partir de esta semana, estarán completados, a nivel de las sustituciones, los cargos del Ministerio de Defensa, de INSEP, Salud. La ministra asesora, en el caso de Salud, estará haciendo el relevo que vamos a anunciar en las próximas horas. El viceministerio de Seguridad, que también está recaído en una persona que va de candidato a diputado. Como les decía, la abogada Carla Cueva, que estaba de viceministra de Derechos Humanos. Y, de igual manera, estamos hablando del director de carreteras, de la delegada presidencial para este tema del cambio climático. Y, de igual manera, estamos llamando a Honduras, al actual embajador de Honduras en Israel. Y, en aras de poder diferenciar la acción de Banca Solidaria y de la acción del Viceministerio de Desarrollo Económico para potenciar la micro y pequeña empresa, estamos pidiéndole al licenciado Carlos Kunter que se dedique exclusivamente al tema de Banca Solidaria como uno de los instrumentos más importantes de desarrollo social y económico de los más humildes, de los más luchadores. En el caso también de la Dirección de Estrategia y Comunicaciones, cesará a partir de esta semana y en los próximos días, yo les estaré dando a conocer quiénes van a ocupar esos cargos. Ya a este momento, he juramentado al general en su condición de retiro, el general Díaz Zelaya, como viceministro de Defensa. Y ha participado esta mañana conmigo en la reunión de Fusina, que nos va a permitir tomar unas acciones de corto y mediano plazo. Quisiera también participarles a ustedes que en los próximos días estaré teniendo reuniones con líderes de la sociedad hondureña a nivel de gremios, a nivel de sectores productivos, de sectores sociales, de iglesias, porque necesitamos una revisión de ciertas figuras delictivas en el Código Penal. No podemos seguir enfrentando los desafíos en materia de seguridad que hoy enfrentamos con normativas que obedecen al siglo pasado. Y como el Código Penal que está discutiendo el Congreso toma su tiempo y va a tomar su tiempo, no queremos esperar a que eso ocurra. Me he comunicado con el presidente Oliva y estaremos conversando privadamente a partir de mañana. Pero he sentido también de parte de los operadores de justicia, principalmente policías, agentes de inteligencia, militares, que están en la calle, en el campo, que muchas veces se sienten desprotegidos frente a la agresividad, frente a la motivación de causar terror de parte de algunas bandas delictivas. A mi criterio, el delito de terrorismo como está hoy calificado en el Código Penal no es suficiente para enfrentar lo que hoy estamos viviendo. En ese sentido, es fundamental revisar eso. Es fundamental revisar los procedimientos también en el sistema penitenciario. Por ejemplo, personas que están reclidos de libertad salen bajo la figura de la pre-liberación y una buena cantidad de ellos los hemos encontrado delinquiendo. Eso no puede ser. También, de igual manera, creemos que es fundamental la repotenciación de la articulación que hace Fusina para volvernos más efectivos en cuanto a llevar la iniciativa en esta lucha contra la delincuencia. La clasificación de los privados de libertad es fundamental también revisarla. En ese sentido, yo he recogido de la Comisión Depuradora o Comisión de Reestructuración de la Policía Nacional insumos muy importantes. Y a raíz de los acontecimientos que han ocurrido contra la vivienda y la familia y los miembros de seguridad del Pastor Machado y también lo que ha circulado con respecto al Pastor Solórzano y a otros miembros de la Comisión Depuradora, es fundamental que esos insumos los podamos discutir con el Congreso Nacional después de hacer un examen muy minucioso para podernos adelantar a una serie de situaciones que perfectamente podemos prever. De tal manera que yo espero el acompañamiento de la sociedad hondureña o nosotros también acompañar algunas de estas inquietudes y de igual manera esperaríamos que este debate sea sumamente fructífero para el pueblo hondureño. No se puede seguir enfrentando situaciones de esta dimensión con normativas del siglo pasado. Así como el manejo de las cárceles obedecía al siglo pasado, así se nos están quedando una serie de delitos y tenemos que salir nosotros al paso y también tomar la iniciativa y avanzar. De ahí pues cierro esta primera etapa reiterándoles mis mejores deseos para todos ustedes y sus familias y mis mejores deseos para Honduras y cada uno de los miembros de esta patria grande que todos queremos. Sí, en efecto, he solicitado el beneplácito del gobierno de Estados Unidos para el licenciado y doctor Marlon Távora para que él pueda desempeñarse como embajador de Honduras en Estados Unidos. Estamos a la espera de esa respuesta, pero sí le puedo confirmar que este procedimiento se inició ya hace casi más de un mes. Obviamente hay un periodo de transición muy particular en la vida de Estados Unidos y tendremos que esperar. Pero hablando del doctor Marlon Távora quiero también informarle al pueblo hondureño que por la vasta experiencia que él ha tenido en el campo económico como encargado del Gabinete Económico en su momento, como presidente del Banco Central, como alguien que ha estado liderando la representación de Honduras en los bancos multilaterales, he conversado con él durante este fin de año y tenemos el compromiso de que él nos seguirá ayudando, asesorando también en el tema económico financiero porque es un recurso humano muy valioso y además yo confío mucho en él de tal manera que él seguirá también ayudándonos en esa parte bueno lo del canal seco la próxima semana les tengo noticias yo creo que los oficiales de las fuerzas armadas son tan hondureños como cualquier otro son personas que a lo largo de su carrera acumulan mucha experiencia son de las personas que terminan su carrera de los mejor formados del país y es una pena que el estado de Honduras no aproveche esa experiencia el acompañamiento que tuve del general Freddy Santiago Díaz como jefe del Estado Mayor conjunto la experiencia que él tiene el compromiso que yo pude ver en momentos decisivos que muchos militares volteaban a ver para otro lado en el pasado pero que él enfrentó me hace concluir que es una de las personas más capacitadas para que me acompañe en el viceministerio de defensa porque lo que hemos comenzado tenemos que terminarlo mire por ejemplo allá en Estados Unidos la nueva administración republicana está nominando al general Kelly para Homeland Security estamos hablando de manejar el sistema de seguridad de tal manera de que no es ninguna militarización es más bien aprovechar la experiencia de un exmilitar que conoció muy bien y conoce muy bien lo que pasó en Honduras como llegamos casi al momento de convertirnos en un estado fallido y como lo rescatamos de ahí y como tenemos que dejarlo consolidado así es de que ese es mi punto de vista sobre esto la policía nacional está en un proceso agresivo de depuración de certificación ustedes van a ver a lo largo de esta semana y los próximos días la hoja de ruta que lleva la policía nacional civil es una ruta que nunca la había tenido vamos a tener un instrumento muy fuerte pero mientras logramos eso tenemos que hacer uso de las fuerzas militares para resolver un problema grave que hemos tenido y además Lesman le recuerdo en la campaña hubieron dos propuestas con respecto a esto le debe acordarse una fue regresar los militares a los cuarteles que iba acompañada también de regresar los militares a escritorios para asesorar y la mía que fue que los militares fueran a la calle fuera de su barraca a operar en esta lucha contra la criminalidad y el pueblo hondureño votó por la propuesta nuestra hablando de internet a usted que le gusta mucho también métase ahí y va a ver esos anuncios de aquella época ahí está planteado nosotros hicimos esa propuesta y nosotros estamos siguiendo esa hoja de ruta luego en el tema de de la especulación de precios ustedes van a ver la próxima semana todo lo que está planificado y ya se está ejecutando en materia de sustituir importaciones de productos que perfectamente podemos producir los hondureños cómo vamos a ampliar también los mercados o los puntos a donde la gente va a poder ir a comprar directamente los productores pero también les pido ayúdenme a investigar todos esos especuladores esos coyotes porque muchos de ellos están conectados con esquemas que le dan información a los medios de comunicación para disparar artificialmente esa situación y vender más caro y tal vez ellos tienen acumulado así como lo hicimos hace un par de años viene un proceso también de identificación y lo vamos a ir a buscar en las bodegas aunque estén bajo tierra pero aquí tanto hay que proteger al productor como hay que proteger al consumidor bueno esa última parte es difícil de prever eso lo vamos a evaluar una vez que primero Dios el pueblo hondureño ganemos la próxima elección en ese momento vamos a redefinir el nuevo equipo pero los cambios obedecen a que en su gran mayoría los que salen es porque van a la campaña con el partido o a sus propias campañas luego la minoría a temas de orden personal y de ajuste como es el caso del viceministerio de MIPIMES y también de Banca Solidaria de ahí lo que queremos es marcar claramente el equipo que está en la campaña está en la campaña el que está en el gobierno que no me descuide el gobierno un tan solo segundo porque yo sigo creyendo que esa es nuestra mejor carta de presentación hacer el mejor gobierno posible y eso me permite a mí también ser más efectivo en lo que andamos buscando para el bienestar del pueblo hondureño no le vamos a ofrecer la Secretaría de Defensa al General Isaias Barón de hecho me estoy esperando aquí para hablar con él debe estar escuchando pero si hablé con él estando en Israel creo que él ha cumplido su ciclo allá pero también creo que es una persona muy preparada con una vasta experiencia y tenemos una serie de esquemas desde los que creo que le puede aportar muchísimo al país y es parte de lo que voy a hablar una vez terminemos esta conferencia con él por otro lado los perfiles que vamos a que estamos buscando son perfiles con las calificaciones para el cargo con el compromiso y ustedes se van a ir dando cuenta en el transcurso de esta semana quiénes serán pero a partir de hoy vamos a ir en grupos de dos, tres por día hasta completar los diez o doce que vayan a hacer los cambios finalmente eso también puede llevarnos a que allá por mayo después de marzo de las elecciones se dé otro espacio de cambios en función de los resultados de las elecciones internas en cuanto al tema de las metas de seguridad creo que la tendencia sigue siendo una tendencia evidente hacia la baja obviamente este año hemos tenido las reacciones del mundo criminal por la movilización de principales cabecillas hacia el pozo y esas reacciones se han visto reflejadas en masacres probablemente en muchos casos por gente de la misma pandilla queriendo tomar el liderazgo de quienes ya no estaban ordenando desde las cárceles y también el pleito por territorio o el pleito por droga o el pleito por cantidades de dinero sabíamos que iban a haber reacciones y siempre lo dijimos hay que estar preparados pero no vamos a retroceder en esta lucha el nivel el número al que hemos llevado de capturas es sin precedentes en la historia del país pero obviamente que el nuevo sistema carcelario es lo que nos va a terminar de consolidar y eso es lo que va a ocurrir este año y va a empezar a ocurrir a partir de los próximos días de eso se trata yo creo que es bueno ser franco y sincero con la población el precio del café no lo maneja el gobierno de Honduras lo maneja el mercado internacional nosotros más bien estaríamos en función de su pregunta dispuestos a que los productores nos puedan decir además de lo que ya apoyamos al sector en qué le podemos apoyar pero no podemos subsidiarnos otros precios no podemos hacer cosas que las define el mercado en ese sentido sí creo yo que podemos iniciar una campaña en conjunto de optimizar los recursos que salen producto de la cosecha sí habrá acompañamiento al sector productor de café con el tema de financiamiento frescos y bajo nuevos modelos con el banco nuevo que se está estructurando y en el caso particular de la caficultura también mostrarle los números evidenciar como una combinación de cacao y café en una franja que pudieran dar pongamos de 700 metros a mil y pico como ya los números de la FIA nos indican que de 700 metros hacia abajo es mucho mejor sembrar cacao que café y eso puede dar un enorme ingreso y en momentos como este que fluctúa el precio hacia abajo no se mira perjudicado el producto igual ocurre con el precio de la gasolina de los combustibles son los mercados internacionales y todos tenemos que estar pendientes de ajustarnos a esas realidades con lo que decía de la comisión depuradora yo estuve hablando con ellos las últimas dos ocasiones que conversé con ellos les dije que la tarea de la depuración no se iba a resolver en el periodo que para que les habíamos nombrado que por lo tanto yo esperaría que estuvieran dispuestos a continuar ese esfuerzo porque un esfuerzo es la depuración el otro es la certificación de la policía nacional eso lleva a otras tareas de tal manera que ya hablamos con ellos eso y ellos están dispuestos a seguir en la tarea habrá que evacuar la parte formal la parte legal y es parte de lo que vamos a hablar también con el congreso bueno en cancillería está doña María Dolores Agüero trabajando todos los días conmigo ahí obviamente hay muchos intereses alguna gente adentro de la cancillería quisiera que fuera fulano de tal pero le toca al presidente decidir y yo he decidido que sea ahí hasta el momento que la sustituya por alguien más en el caso de de este tema del internet en los centros penales la ATIC está haciendo una investigación yo creo que es oportuno que fluya este mensaje tanto puede ser responsable como usted lo mencionaba en su pregunta la empresa o las empresas como puede ser también responsable las personas particulares que se prestan a que se instalen los equipos en sus casas en sus predios para mandar el internet a los centros penales ahí se está haciendo una investigación exhaustiva y espero yo que pronto se den resultados porque el que está haciendo eso está cometiendo un delito y en ese sentido pues también la autoridad tiene que proceder así es de que esperaremos en esta semana a ver qué resultados nos tiene la ATIC porque creo que ya investigaron a profundidad el caso de Comayagua particularmente y otros que están en proceso es necesario una depuración y certificación de todos los operadores de justicia y eso debe ser parejo y debe ser permanente a petición nuestra y con la voluntad del Congreso en conjunto se le presupuestó dinero adicional al Poder Judicial y al Ministerio Público y uno de los temas importantes es la certificación que incluye depurar pero también incluye mejorar las condiciones salariales a quienes se desempeñan apropiadamente yo creo que ese es un tema que no podemos descuidar el informe de la MASI lo decía y me parece que eso es válido ahora a veces cuando salen estos de preliberación no es necesariamente el juez sino que en centros penitenciarios oigan bien existe una comisión de acuerdo al informe que acabo de recibir que evalúa y le da el dictamen para la preliberación pero son personas que han sido sentenciados por crímenes de naturaleza de crímenes organizados y muchos de ellos han muerto al salir a delinquir en ese sentido es un tema que queremos revisar con el Congreso y está trabajando en este momento Fusina y la parte legal en ello quiero terminar esbozando un poco en líneas generales cuando hablamos del tema de terrorismo fíjense ustedes el siglo pasado se caracterizó por tipificar el tema de terrorismo básicamente por razones ideológicas por razones políticas casos como los de ETA casos como los de Sender Luminoso pero hoy se quiere generar y se genera terror con la idea de extorsionar o sea de obtener una ganancia o que le den dinero o bien esa cantidad pero también se está dando otro fenómeno en el Medio Oriente miren los grupos fundamentalistas como empezaron a generar esa cantidad de adeptos a pura internet a puras redes sociales en reuniones que empezaron por un tema fundamentalista y terminaron en algunas ocasiones con temas de buscar ganancias o recursos para financiar su propia actividad América Latina muchos de los gobiernos y Estados Unidos ya lo está haciendo es revisando cómo se está generando ese fenómeno porque lo que menos queremos aquí también es que eso surja por tanto a los padres de familia a los líderes espirituales del país a los maestros yo les hago un llamado para poder orientar apropiadamente a la juventud y que no se nos vaya a desarrollar un problema como el que se está dando en Europa o también en el caso del Medio Oriente así que es parte de lo que estaremos conversando también bueno muchas gracias nuevamente feliz año que Dios les acompañe y nos acompaña a todos Alvarado